Bienvenidos a CM News, todo lo que necesitas saber para empezar el día informado. Noticias de España. Job se coloca como escudo de Sánchez en la reforma de la ley del solo CSI y se hace responsable de lo que pueda pasar. En la polémica entre el PSOE y Unidas Podemos sobre cómo arreglar la ley del solo CSI ha emergido un nombre propio, el de Pilar Job. Fue nombrada ministra de Justicia en julio de 2021, pero su labor ha pasado casi de puntillas desde entonces. No ha sido hasta estos días cuando ha comenzado a ganar protagonismo, haciéndose responsable de la reforma de los socialistas y confrontando directamente con Irene Montero, titular de Igualdad. El culme ha sido su intervención este miércoles en el Congreso de los Disputados, en la que además de colocarse como escudo el presidente Pedro Sánchez frente a lo que pueda pasar, ha escenificado como ningún otro ministro el sentir de los socialistas. Ante las más de 415 rebajas provocadas por la ley estrella de Unidas Podemos. 2. Villacis será la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid pese a no haber recibido los avales necesarios. Una victoria agridulce para Begoña Villacis, que a pesar de no llegar a los avances necesarios para acceder al proceso de primarias previsto por Ciudadanos, será la candidata a la Alcaldía de Madrid por haber recibido más votos que cualquiera de sus contrincantes. Según ha informado la información naranja, la vicealcaldesa ha obtenido un 97% de los 126 avales requeridos y se postula directamente como la candidata oficial del partido. Así lo ha decidido Ciudadanos. Una vez atendido el Comité Autonómico y en aplicación del artículo 102 de los estatutos, el partido ha señalado que solo será necesario proceder a las votaciones en Barcelona, el único lugar en el que los dos candidatos han conseguido pasar la barrera del 15% de avales, Ana Grau y Coldo Blanco. 3. Las bomberas de Barcelona se rebelan contra la reserva de plazas para mujeres en el cuerpo. Nos infravaloran. Las bomberas de Barcelona han mostrado su rechazo a la posible implementación de cuotas de plazas para mujeres en las próximas convocatorias de oposiciones para acceder al cuerpo. Una decisión, dicen, que el ayuntamiento tiene bastante avanzada. Así se lo comunicaron la dirección y la gerencia de seguridad y prevención en una reunión el 19 de enero. Han explicado en un comunicado que han hecho llegar a los sindicatos. En el texto han apuntado que con este sistema, por el que hay igualdad de puntuación en los exámenes, se da referencia a las mujeres y no al hombre. Las discriminan. Nos infravaloran como si no pudiéramos pasar la posición por nosotras mismas. Han denunciado y han apostado por no segregar por género y sí por capacidades y méritos. 4. El gobierno confirma que los toros se incluirán en el bono cultural joven tras la decisión del Tribunal Supremo. El ministro de Cultura incluirá los espectáculos taurinos en el bono cultural joven, tanto en el que está ahora en vigor concebido en 2022, como en la convocatoria que se está trabajando para 2023. De este modo, el actual bono de 400 euros podrá incorporarse en breve estos espectáculos. Miquel Iceta, ministro de Cultura, ha confirmado que el ministerio acató el fallo del Tribunal Supremo, que ha estimado el recurso de la Fundación Toro de Lidia contra el Real Decreto por el que se establece la regulación del bono cultural, el cual excluía a los toros de las actividades culturales a las que se podía acceder con esa ayuda del gobierno, según han confirmado AEFE, fuentes del departamento. 5. El Real Madrid busca consuelo en el Mundial de Clubes. Juega el Real Madrid hoy una semifinal del Mundial de Clubes, pero la tensión sigue estando en Vinicius. El fuego a su alrededor no se apaga después de un tenso partido en Mallorca y ayer tanto su entrenador, Carlo Ancelotti, como su compañero, Fede Valverde, no dudaron en hacer una defensa ultranza al brasileño. Parece que el problema es Vinicius, cuando es un problema del fútbol español. Yo que soy parte de él, creo que es un problema que tenemos que resolver. Parece que es culpable cuando la realidad es que es la víctima de algo que yo no entiendo", afirmó el italiano al que se le vio más contundente que nunca. Noticias de Colombia El gobierno pide revocar la libertad del hijo de la gata. Será gestor de paz desde casa. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reconoció que le dio facultades a Jorge Luis Alfonso López para ser gestor de paz, pero aseguran que nunca solicitaron su libertad. El gobierno pedirá revocar la decisión que le otorgó la libertad a Jorge Luis Alfonso López, conocido como El Gatico. Se trata del exalcalde de Magangue, condenado por vínculos paramilitares e hijo de la empresaria del chance Enilce López. El hombre había recuperado su libertad por orden de un juez de ejecución de penas luego de que el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, lo nombrara gestor de paz, pero ahora desde casa de Nariño aseguran que nunca solicitaron que quedara en libertad. 2. Estos fueron los temas que se trataron en la reunión de los liberales con Gaviria. El director del Partido Liberal se reunió con su bancada en la noche de este martes. Se expresaron varias posiciones frente al gobierno. Aunque son partidos de gobierno, los liberales y conservadores no han estado del todo a gusto con los últimos manejos hechos desde el Ejecutivo. Como parte de ese sentir, los liberales se reunieron este martes con la cabeza del partido, el expresidente César Gaviria. El encuentro se hizo, como muchos otros, en la casa de la calera del expresidente. El encuentro contó con buena parte de la bancada liberal y el punto central fue las reformas que en los próximos días entrará a discutir el Congreso. De acuerdo con algunos de los asistentes, se revisó por encima los proyectos que ha anunciado el gobierno Petro, sobre todo la reforma a la salud, pensiones y laboral. 3. Exfiscal Martínez acusa a Leiva de buscar que Farc se quedara con el 70% de sus bienes. El hecho se conoce justo unos días después de que la YEP anunciara denuncias penales por el supuesto entrapamiento a Jesús Santrich. Hace unos días, el canciller Álvaro Leiva anunció que llevaría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas varias situaciones que han sido en contra de la implementación de acuerdo de paz con las Farc, incluyendo las supuestas acciones de la fiscalía para entrapar a Jesús Santrich. Este miércoles, Caracol Radio reveló una carta del exfiscal Néstor Humberto Martínez, en la que salió en defensa de las acciones de su administración y contraatacó a Leiva. Frente al anuncio de que llevará el caso del presunto entrapamiento ante el Consejo de Seguridad, Martínez respondió. Ese foro económico permitirá refrendar, estoy seguro, la legalidad de las actuaciones de la justicia colombiana y la justicia americana en dicho caso, como ya ha ocurrido en dichas jurisdicciones. 4. Las preguntas sobre la reforma a la salud de los cinco principales hospitales colombianos. Líderes de cinco de los hospitales más importantes de Colombia elaboraron un documento con las inquietudes que suscita la reforma a la salud impulsada por la ministra Carolina Corcho. Altos directivos de la Fundación Valle de Lili, del Hospital Pablo Tobón Uribe, de la Fundación de Santa Fe de Bogotá, de la Fundación Cardioinfantil y de la Fundación Cardiovascular de Colombia enviaron un documento al presidente del Senado, Roy Barreras, en el cual plantean preguntas sobre la reforma que está impulsando el Ministerio de Salud y de la cual aún no se conoce un borrador oficial. Los firmantes de la Carta aclaran que las inquietudes no pretenden ser una presentación gremial ni constituyen un rechazo o aceptación a la reforma, debido al desconocimiento que tienen sobre el texto. Estamos en la mejor disposición de contribuir con propuestas específicas que enriquezcan el debate hacia un mejor sistema de salud. Una vez tengamos acceso a la propuesta oficial del Gobierno Nacional, se lee en la carta. Santos Borré anotó gol con el Frankfurt en la Copa de Alemania. De a poco, Rafael Borré se reencuentra con el gol, esta vez lo hizo en la Copa de Alemania. Pese a una temporada irregular para Rafael Santos Borré, por la falta de continuidad, el colombiano parece reencontrarse con el gol cada vez que tiene la oportunidad de sumar minutos. Esta vez lo hizo en los octavos de final de la Copa de Alemania. En contrario, a otras ocasiones, esta vez Santos Borré fue titular en el partido por los octavos de final contra Darmstadt, equipo de la segunda división de Alemania. El colombiano anotó el empate 2-2 al minuto 44 tras el pase de Mario Gotze. Eso es todo de noticias, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar siempre informado. Hasta la próxima.